Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Yaeli, el día de hoy vamos a hacer corviches, si corviches, es una receta muy ecuatoriana, nosotros aquí en mi casa la preparamos para la cena, para nosotros cena es merienda y lo que sobra nos la comemos en el desayuno, pero se puede comer a la hora que uno prefiere. Es la primera vez que yo voy a hacer corviches, así que tanto ustedes como yo vamos a aprender, es una receta de mi mami, así que espero que la disfruten y vamos a comenzar. Para el refrito vamos a necesitar 15 gramos de manteca de cerdo, 11 dientes de ajo, media cebolla morada, 2 ramas de cebolla blanca, cilantro al gusto, 1 pimiento verde, comino, sal y pimienta al gusto, un sobre de sazonador de pollo. Para la masa de verde, 10 plátanos verdes, 260 gramos de maní molido, 80 gramos de manteca de cerdo, para el relleno media libra de pescado, yo estoy utilizando filete de picudo y achiote. Vamos a empezar a hacer el refrito, picamos la cebolla blanca, cebolla morada, pimiento, ajo y cilantro. Manteca de cerdo. Luego en la sartén colocamos la manteca y un chorrito de achiote para darle color. Y colocamos todo lo que habíamos picado anteriormente. Vamos a condimentar con comino y la pimienta. Ojo, a este refrito no le vamos a echar sal, la sal solo es para la masa del verde. Y también le vamos a colocar la mitad del sazonador de pollo. La mitad de este refrito es para la masa de verde y la otra mitad es para hacer un tipo bistec o sudado de pescado. Mientras dejamos que se haga el refrito, vamos a pelar los verdes y a rallarlos. Luego de rallado le vamos a colocar un chorrito de achiote para evitar que la masa se ponga negra. Y luego le colocamos la mitad del refrito y la otra mitad de la criollita. La sal y amasamos. También le colocamos el maní molido y amasamos otra vez muy bien. Con la otra mitad del refrito vamos a hacer el sudado de pescado. El pescado ya tiene que estar condimentado. Yo lo sazoné con limón y con un aliño que encontré en el supermercado. Le vamos a poner media tacita de agua. Tapamos y dejamos que se cocine unos 10 minutos. El pescado es muy rápido en hacerse. Como yo voy a hornear los corbiches, le voy a poner los 80 gramos más de manteca. La manteca me ayuda a que los corbiches me queden más suaves. Pero si tú los vas a freír, obvia este 80%. Finalmente le ponemos la manteca y el juguito del sudado de pescado. Previamente yo ya he sacado los trozos de pescado. Como está caliente mezclo con una cuchara de palo. Luego que se enfríe, metemos las manos y amasamos muy bien. Vamos a necesitar agua para mojarnos las manos y evitar que la masa se nos pegue. Entonces, con la masa lista, los trozos de pescado y el agua, empezamos a armar nuestros corbiches. Como te muestro en el video, humedeces tus manos, agarras masa, depende de qué tan grande quieras tus corbiches. Le haces un huequito y le colocas un trocito de pescado. Lo cierras y le vas dando la forma como de un óvalo. Y estos los vamos colocando en una bandeja de horno que tiene que estar previamente enmantequillada. Los vamos a hornear a 180 grados centígrados por 30 minutos. Ahora sí, aprovecho con mi taza de café a disfrutarlos. Si haces esta receta, no te olvides de etiquetarme. Aquí abajito te dejo mis redes sociales. Y también te dejo los ingredientes de esta receta. Si te gustó esta receta, no te olvides de regalarme un like, de suscribirte a mi canal y de aplastar la campanita, de compartir y también de comentar. Gracias. Chao. Chao.